La misión que tiene la universidad es formar investigadores competentes y creativos. En ese camino es que tenemos que trabajar en la primera etapa, que es la búsqueda de información científica. El objetivo o la premisa para esta unidad es que nosotros sepamos hacer una búsqueda efectiva, necesaria para poder encontrar la información de calidad. Es por eso que los objetivos a alcanzar en este curso o en esta presentación, será identificar la metodología adecuada para realizar una búsqueda objetiva de información científica y luego adquirir habilidades para poder tener búsquedas eficientes, utilizando siempre las mejores fuentes de información. El primer concepto que trataremos es la información científica. ¿Qué cosa es información científica? Información científica es todo conocimiento que tiene una estructura lógica, de tal forma que cuando se lea el contenido o documento, nos permita entenderla, asimilarla y luego comunicarla. Eso es el concepto de información científica. Y cuando hablamos de información científica, estamos hablando de la información que ha pasado por una serie de procesos que garantizan la calidad y objetividad de esta información. La información científica tiene diferentes fuentes. Y cuando trabajamos en investigación, éstas tienen que ser buscadas en diferentes tipos de materiales, como son los papers de artículos científicos o de revistas científicas, los libros, las tesis, los artículos de revistas reconocidas, noticias de periódicos serios y la recientemente publicación de los podcasts. Cuando se hace ese tipo de búsqueda de información en Internet, Internet principalmente, se puede hacer utilizando diferentes motores de búsqueda, clasificados en dos tipos, los generales y los especializados. Dentro de los generales, tenemos el Google, una herramienta muy utilizada, muy común, y podemos encontrar una guía práctica para poder utilizar de forma adecuada en el artículo titulado Búsqueda de información científica y académica en Internet utilizando Google. Ahora, cuando uno utiliza un buscador general, es importante tener ciertas herramientas para hacer una búsqueda objetiva. La primera etapa cuando hacemos búsqueda objetiva es seleccionar dentro de lo que significa el contenido de un documento o la estructura de un documento o lo que se quiere buscar en un documento, identificar las palabras claves. Las palabras claves son palabras que nos permiten ubicar el conocimiento en determinado grupo de fuentes de información, como son las páginas web, como son los libros, las revistas científicas, los documentos de tesis y diferentes tipos de materiales científicos. Para hacer una búsqueda objetiva dentro de un buscador, es importante utilizar las comillas, por ejemplo. Estos elementos son conocidos como dieta de la información. Si hacemos la búsqueda sin utilizar, por ejemplo, las comillas, la información generada será de una mayor cantidad, porque cuando se utiliza un buscador del tipo Google y hacemos la búsqueda utilizando palabras sueltas, la búsqueda será realizada ubicando las palabras en diferentes posiciones de la página web. Si colocamos las comillas en la palabra clave, entonces la búsqueda será en la frase exacta dentro de una página web. Para hacer la búsqueda en un sitio específico, es posible utilizar un término llamado como site. Esto es muy importante cuando se quiere hacer trabajos de búsqueda en cuanto a información contenida en una página web, de tal forma que se acompañe el crecimiento del contenido en una página. Por ejemplo, buscar la palabra emprendedorismo en la página de Forbes. ¿Cuántos artículos o documentos científicos fueron producidos en la página web? Y esa búsqueda se hace a través del uso del término site. Otro de los elementos importantes es buscar a través del tipo de documento. Por ejemplo, el file type, PDF, DOC, XLS o PPT. Con este tipo de herramientas es posible reducir la cantidad de información que reporta cualquier tipo de buscador. Ahora, una vez que hemos aprendido a hacer uso de la edita de la información utilizando comillas, utilizando álgebra booleana, utilizando comandos simples o utilizando tipos de archivos, es posible utilizar ese conocimiento para hacer la búsqueda en lugares especializados. Uno de los sitios más utilizados hasta el año pasado era el Cyrus. El Cyrus es un buscador científico, académico, técnico, producido por la empresa Elsevier, pero que por motivos comerciales fue retirada del mercado recientemente en 2014. Otro de los buscadores que ha nacido y que está siendo utilizado muy frecuentemente es el BASE, iniciativa alemana, que permite hacer la búsqueda en diferentes tipos de fuentes académicas. También tenemos el Google Académico, donde se puede utilizar los diferentes tipos de herramientas de tal información, pero buscando objetivamente trabajos de orientación académica y técnica. Otro buscador que también podemos utilizar son los famosos Open Access o de acceso abierto. Uno de los más utilizados es FreefulPDF, donde se encuentra una cantidad inmensa de artículos científicos, tesis, pósteres y patentes. Y todos son de forma gratuita. Otro site que también conocemos es el Scientific Commons, donde pueden encontrarse publicaciones en aproximadamente 4 millones de informaciones científicas. También tenemos diferentes tipos de buscadores biográficos en español, que es el Dialnet, una iniciativa española para búsqueda de información en español. Tenemos también All Academic, es un buscador también en diferentes tipos de idiomas. Tenemos ahora bases de datos especializadas. La más grande y la más utilizada para poder hacer rankings académicos es el Scopus. El Scopus es una base de datos que es una iniciativa de la empresa Elsevier y que recopila diferentes tipos de fuentes de información y disponibiliza más de 50, más de 5.000 empresas publicadoras o editoras de información académica científica. La que realiza el concepto o el ranking universitario es esta página, que es la Easy Web of Knowledge. De aquí parte todos los rankings a nivel académico. Y ambos buscadores tienen limitación en cuanto al acceso y es necesario pagar. Lo que tenemos en la universidad como base de datos de información de rápido acceso es el EBSCO. El EBSCO es una iniciativa académica que permite acceder a más de 300.000 libros electrónicos y libros en audio también, y 375 textos completos en diferentes bases de datos. Tenemos también GINARI, una iniciativa también de diferentes editoras y que tiene más o menos 150 compañías editoras y ofrecen 15.000 recursos de información. Esto también a través de la página de la universidad. Otra empresa, otra editora, otro buscador es el Agora, la Agora iniciativa de la FAO, orientada principalmente a la parte de la agricultura y disponibilizada a través de la página de nuestra universidad. Para el área ambiental tenemos el OARE, que es una iniciativa también específica para el área de ingeniería ambiental, que nos permite acceder a la información técnica científica. Tenemos para ver lo que es trabajos de innovación, tenemos el ARDI, Research for Innovation, donde tenemos más de 200 revistas para 117 países en desarrollo que están suscritos a este sistema. Tenemos también la ingenta Connect, que es una página exclusiva para búsqueda académica. Tenemos el JotStore, que también permite hacer una búsqueda de información académica científica. Todas son libres de registro, sin embargo, para poder accederlas o acceder a los artículos es necesario realizar un pago. Tenemos el Cuestia, también otro buscador, un ejemplo del Cuestia. Cuando la información es ilimitada en cuanto al acceso, y la tendencia mundial en este momento es al acceso de información de forma abierta, tenemos los Open Access. Uno de los más utilizados para búsqueda de información es la Base de Hato Cielo, una iniciativa brasilera que ha adquirido fuerza en estos últimos años y que ahora es una iniciativa iberoamericana. Agrupa a varios países de Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, España, México y varios países centroamericanos. Disponibiliza bastante información de forma gratuita. Si queremos recurrir a un espacio mucho mayor que involucra además Cielo, tenemos el directorio de revistas de acceso gratuito, el DOAG. Esta es una iniciativa que ha comenzado a adquirir fuerte demanda y muchas de las personas que ahora que desean ser famosas en cuanto a publicación en el mundo científico están migrando a lo que son la publicación de revistas de acceso gratuito. Tenemos aquí otra página que se llama ELIS, donde disponibiliza 11.500 artículos de todos de libre acceso. Tenemos también el AOSIS, de los Open Journals, que también tiene una amplia variedad de disciplinas académicas ofrecidas a través de este espacio. Tenemos el Copernicus Publication también, como una agencia publicadora de acceso gratuito. Tenemos el INASPI, tenemos las e-revistas en español, Iniciativa Española, una plataforma de acceso gratuito para revistas científicas electrónicas españolas y latinoamericanas. Cuando se quiere buscar libros, la fuente más inmediata sería utilizar el Google Books o libros de Google. A pesar de que muchos libros son de acceso restringido, sin embargo, esta base de datos permite acceder a libros de los últimos años y permite leer párrafos de los libros y permite aumentar el conocimiento de forma sustancial. En nuestra universidad tenemos el e-libro, con una enorme cantidad de textos, en español principalmente, que nos permite también aumentar nuestro conocimiento en el campo de la investigación. Una iniciativa también lanzada recién el año pasado son los famosos DOAP, Directorio de Libros de Eseo Gratuito. La mayoría de ellos todavía están en español, sin embargo, la creciente demanda por este tipo de información ha permitido tener ya otros libros en otro tipo de idiomas. A nivel de tesis, la fuente peruana es la red peruana de tesis digitales, donde tenemos diferentes universidades que suministran información para esta base de datos. Una de las más utilizadas en el campo científico es la NDLTD, donde se registran todo tipo de tesis, tanto a nivel de maestría como a nivel de doctorado. Esta sería una fuente recomendable si usted está interesado en buscar información para poder guiarse a la hora de formular su trabajo de investigación. Esta iniciativa de dissertation.com es una iniciativa que reúne todos los proyectos o intenciones de tesis y las personas pueden colaborar para mejorar o contribuir en el aumento del conocimiento de diferentes tipos de trabajos de investigación. Una iniciativa brasilera es la base de datos de la Biblioteca Digital Brasilera, donde se pueden encontrar diferentes documentos en idioma portugués. En español tenemos tesis doctorales en Charger, que esto es una iniciativa para poder compartir también tesis solamente del área de doctorado. PhD Data también es una iniciativa universal para poder también disponibilizar tesis doctorales que están en progreso. Si queremos buscar información en repositorios, lo ideal sería buscar en la base de REPIC, que tiene diferentes tipos de información, ideas. Y si queremos hacer búsqueda en oficinas de patentes, utilizaremos siempre la página de la World Intellectual Property Organization, tenemos la European Patent Office, y varias iniciativas o varias bases de datos que tenemos disponibilizadas en las patentes. Tenemos también oficinas nacionales de patentes, donde se podría encontrar la información de patentes. A nivel de Perú tenemos el INDECOPY para registrar las patentes. Si queremos buscar en páginas de editoras, esto es orientado exclusivamente a artículos científicos. La más famosa y la más grande base de datos de revistas científicas se encuentran en la Elsevier. La Elsevier es una empresa que se encuentra ubicada en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y disponibilizan tipos de información en diferentes áreas del conocimiento. Más de 11 millones de artículos pueden ser disponibilizadas en esta base de datos. Y el lugar que disponibiliza los artículos científicos se llama ScienceDirect.com. Como todos están migrando a la parte de Open Access, también la Elsevier ha lanzado revistas de su gratuito, artículos de su gratuito, y también archivos abiertos en este site donde podemos encontrar diferentes tipos de información. Otra empresa muy famosa que también disponibiliza artículos de investigación científica es Springer. Más de 5 millones de artículos. Esta editora se orienta principalmente a la publicación de libros. Su principal objetivo es publicación de libros, pero complementa su información con la publicación de artículos científicos. El lugar donde se encuentran los artículos científicos, información técnica científica, se encuentra en este link que se llama SpringerLink.com. Como todos también migran a esta parte de Open Access, también tenemos Springer Open, donde se pueden encontrar diferentes documentos científicos de forma gratuita. Cabe resaltar que todas estas revistas, para acceder a un documento científico, el costo varía dependiendo del índice de impacto de la revista. Existen artículos que valen 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares, depende mucho del índice de impacto que tenga cada revista. Pero la mayoría también está migrando a los Open Access. La tercera empresa que disponibiliza artículos científicos es la Willey. La Willey disponibiliza más de 4 millones de artículos científicos. El lugar donde pueden encontrarse los artículos científicos se llama el online library willey.com y acceso gratuito en willeyopenaccess.com, donde tenemos una buena cantidad de información académica científica. La cuarta empresa dedicada a la producción de investigación científica revisada y actualizada es Taylor & Francis. El lugar donde se encuentra la información científica es en este espacio de Tant of Tant Phone Line de acceso gratuito. Y si queremos buscar libros específicos en diferentes áreas del conocimiento, Taylor & Francis ha creado una base de datos que se llama CRC NetBase o también crcpress.com, donde se encuentran específicamente libros didácticos y se pueden comprar tanto libros completos como también capítulos de libro. La empresa que está creciendo recientemente es la Sage Publication, donde tiene una menor cantidad de revistas científicas o una menor cantidad también de documentos. Y el lugar donde se disponibilizan sus revistas de acceso gratuito está en sagepub.com. Para saber el tipo... ...de buscador que somos nosotros frente a tanta base de datos, podemos encontrar un artículo que nos habla del tipo de buscadores que somos nosotros en Internet. Somos clasificados nosotros en cuatro niveles de buscadores de información. El primer nivel es el nivel del novato. El segundo nivel es el sobreviviente. El tercer nivel es el experto en información. Y el cuarto nivel es el experto veterano. El novato en información o el novato en la búsqueda de información es aquella persona que solamente busca utilizando un buscador general y no utiliza ningún tipo de herramienta de la dieta de la información. El sobreviviente es un buscador que utiliza, además de un buscador general, buscadores específicos, buscadores especializados, utiliza álgebra booleana y además utiliza diferentes tipos de lenguaje en la búsqueda, ya sea español, ya sea inglés o ya sea portugués. El experto en información es aquel que además de utilizar buscadores, lenguajes, tiene por objetivo capturar la información y almacenar la información en un gestor de información biográfica de tal forma que esa información puede ser utilizada posteriormente a la hora de redactar y comunicar la información. Y el buscador experto veterano es aquel que busca la información de forma especializada utilizando diferentes herramientas, lo hace utilizando diferentes idiomas y que almacena la información de forma objetiva y que finalmente comunica la información y puede retroalimentar el círculo para que la información siga siendo generada y siga siendo multiplicada. Así que nosotros deseamos que todos seamos buscadores, expertos, veteranos y la primera etapa para llegar a ese nivel es que comencemos a hacer búsquedas objetivas de información científica utilizando diferentes fuentes de información de tal forma que a medida que busquemos información la información permita que nosotros aumentemos en conocimiento y ese conocimiento pueda ser luego difundido utilizando diferentes medios. Muchísimas gracias. 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 Gracias.